Con el alma herida, un marido adriano canta Que sin condiciones, la niña fue de mi amor Llevo ya dos días, esta cantina Dos días encerrado, tomando olivón Un mariachi toco, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle a mi mi mamá Esto que me pasa, de mi vida Ni a mi peor enemigo, que deseo Dios Juntos en el mariachi, otra vez la misma Esa que me lleva hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Toquenla de nuevo, que es la misma canción Aquí está su cuenta, aquí con meseros El abandonado, toquenla de nuevo, que es la misma canción El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, hágame un favor Y yo solo contesto, que es la misma canción Y yo solo contesto, que es la misma canción Toquenla de nuevo, toquenla de nuevo, que es la misma canción Ahí está